¡Muy buenas! ¿Qué hay people? Estamos aquí en un vídeo de Last Dayonair, estamos en un vídeo silenciado, sí, es un vídeo silenciado. ¿Por qué? Porque estoy con el grabador este del móvil y todavía, yo no sé si es que yo no lo pillo bien o es que el grabador tiene fallos o qué, pero resulta que cuando yo le bajo el volumen, o sea, este vídeo lo grabé hace un día en la granja y no lo pude colgar porque el ruido del juego tapaba la explicación que yo estaba dando. Yo le bajaba, pensé que me había equivocado y no le había bajado el volumen y ahora al empezar a grabar otra vez y mirar me di cuenta de que sí, que en efecto le bajé el volumen al juego, pero no sé por qué, o sea, yo le bajo el volumen y el juego captura el volumen máximo. No sé por qué, la verdad, tengo que ver bien cómo es que funciona esto. Pero bueno, quería subirles este vídeo lo antes posible, por eso es que no, incluso descargué el editor que usaba antes y tampoco sé por qué luego de grabar el vídeo y probar, luego el móvil no me lo reproduce. No sé, no sé por qué, o sea, no es que no me lo reproduce, la aplicación está, ¿cómo es la que se llamó? Bueno, no me acuerdo, una de las aplicaciones que usaba, que seguro estará en la descripción, me larga ya directamente el archivo dañado. No sé por qué será, la verdad yo la descargué ahí del historial de descargas que tenía de lo que quería hacer de Google Play. Pero bueno, sin más dilación, les voy a mostrar cómo, o sea, ya lo habrán visto seguramente porque guardé un clip de la granja, por suerte alcancé a guardar un clip sin la explicación. De cómo pasarse tanto la granja como la gasolinera sin gastar absolutamente nada, literalmente lo único que vamos a gastar es agua. Y una que otra zanahoria en el caso de que tardemos mucho y nos estemos muriendo de sed. Entonces, vamos a entrar en la granja, van a ver en el, no lo voy a poder explicar porque ya la terminé, pero sí que van a ver en el fragmento de vídeo pequeño que hay al principio, más o menos cómo se ubica la motocicleta y se puede matar todo, si quieren se pueden matar los toros, se pueden matar todo. ¿Qué es lo que pasa? Espérate, 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 porque me va a venir un frenético porque, ahora que me acuerdo, le di a un frenético para probar el audio y me va a venir a buscar el cabrón. Va, creo, no sé si esto será como... Sí, ahí viene el cabrón, ahí viene el cabrón. Hay que salirse, güey. Mira, el cabrón pasa igual, bueno, hay que salir. Claro, voy a ir a matar... Ah, no, 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 no puedo ir a matarlo. Pero, espera, ¿por qué vienen? Ahora que... No lo sé. Creí recordar que antes podía volver a entrar y pegarle, pero bueno, vamos a hacerlo más rápido entonces porque... Claro, bueno, no hagan esto, o sea, directamente, primero ubiquen la moto y luego, este, vayan a llamar zombies porque, claro, si no, no va a funcionar. Desde ya, claro, digo, no quería extender mucho el vídeo sin decir que si no tienen la moto esto no funciona, entonces... Eh, o sea, no, no vengan... Mira, no me di cuenta, me tuve que haber curado, pero bueno, es que quiero humeter la moto aquí lo más rápido posible. Eh, esto está, está, me tuve que haber curado. Vamos directamente a taparlo del todo al hueco. Y a esperar a que venga el frenético mientras explico. Eh, cuando venga lo mataré y la ubicaré bien, porque así, como ven, no, no podemos salir y no nos, no nos venta. Eh, como decía, en la granja, para poder matar a lo que sería el... Ah, claro, pero es que el cabrón no va a venir si estoy aquí, que soy todo especial. Eh, más o menos tienen que dejar un huequito por el que pasen. Ustedes y los zombies, no, obviamente. Ahí está, lo mismo, es que si no me pongo aquí no va a venir, estando ahí adentro el frenético no se mueve. Eh, si quieren matar al asolador, yo recomiendo matarlos a puños, porque, no sé, me resulta más fácil, creo que se tarda lo mismo, unos dos o tres minutos. Eh, pero si ustedes por ahí no le agarran bien la mano y eso, ya veo que el cabrón no va a venir, lo hubiera buscar, por favor. Eh, si ustedes no le agarran la mano pueden matarlo así, el tema es que para matarlo así, como ven, como vieron en el pedacito de vídeo, tienen que, eh, dejar que él los vea e ir despacito, o sea, ir despacito. A ver, no acercarse mucho al, como para que nos pegue, pero no alejarnos mucho para que inicie esa corrida que hace que no quiere venir a pegar con el ácido. Porque si no luego a través de, o se estará tirando de ácido todo el tiempo hasta que nos pegue y no nos va a dejar. Entonces tienen que ir así, más o menos así, ¿no? No sé si me explico, así. Tienen que hacer que él, él siga caminando. ¿Dónde rayos? Ah, ya me estaba asustando. Ahí carajo, viene otro zombie ahí. Ahí está. Bueno, eh, lo que decía, tanto en la granja como aquí funciona exactamente igual. No, aquí, bueno, yo me trajo una lanza para tratar de hacerlo un poquito más dinámico, ¿no? Porque los zombies normales sí que los vamos a seguir matando así, o al menos yo. Ven, como él tiene más rango, ven, él me puede pegar y yo no. ¿Ves? Más o menos ahí. El cabrón me venía a pegar. Los normales los vamos a poder seguir matando así, como siempre. Pero, ¿qué pasa? Los frenéticos no. Y con un golpe de sierra es súper fácil matarlo. Pero hay gente como yo, que si puede ahorrarse directamente el golpe de sierra, pues mejor. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es, eh, eh, pueden poner un automático, ¿no? Eh, podría poner un automático yo ahora mismo, a ver. El carro automático en total, la curación no la obvió, ¿sabes? ¿No? Y lo que tendríamos que hacer es poner el automático e ir cambiando de arma, ¿no? Ven que la flecha sale misteriosamente. ¿Pero qué pasa? Esta es la forma más fácil, por así decirlo, de hacerlo. La forma que no necesita muchas manos, la verdad. Solo como ven ahí le estoy dando a cambiar de arma todo el rato. Y, y lo voy matando. Y no gasto el arco, no gastan nada del arco, ¿no? Lo único que gastaría, pues, es la sed, ¿no? De, de tanto tensar el arco, pues, no va a dar mucha sed, así que traiganse mucha agua. Eh, ¿qué es lo que pasa? Que le hacemos 8 de daño y, bueno, al frenético no vi cuánto le hacemos. A ver, espérate que me acerco un poco más, le doy ahí el automático. Al frenético le hacemos 5 de daño, ¿no? ¿Qué pasa? Si le agarran la mano, ¿no? Ustedes no van a poder ver cómo yo pongo la mano. Pero yo coloco el dedo gordo detrás del móvil. Aquí, el dedo índice en el arco grande vendría a ser. Y el dedo anular, creo que es el del medio, en la otra arma, ¿no? Y ustedes van a poder ver, eh, más o menos cómo es que tocó la pantalla para ir cambiándolo, ¿no? Entonces, tenso el arco, cambio, disparo. Tenso el arco, cambio, disparo. Como ven le hacemos más del doble de daño. Entonces, si ustedes se acostumbran a hacer esto, eh, o sea, van a hacerlo mucho más rápido. No hay apuro, la verdad, porque el arma no se gasta y como muchos gastarán más o menos agua. Ya verán ustedes qué es lo que les sale más rentable. Lo bueno es que dándole al automático, o sea, lo malo es que dándole al automático, a veces falla y te gasta un tiro igual. Como pueden ver aquí en mi arco, hay uno que le falta un pelín. Ahí un puncho no se nota, pero en la ruedita, si no es ese, si no es este, bueno, no sé. ¿Cuál? Pero sé que hay veces que se gasta. De esta forma nos aseguramos al 100% que no se va a gastar. Entonces, tensamos, cambiamos y la flecha nos tiene que salir del pecho. Entonces, dicho esto, ni especificado cómo es, pues lo único que hacen es traer zombies. A este yo ya lo había pegado, ¿no? De hecho, si ustedes le van agarrando la mano a este, porque es rápido. Pero los frenéticos que caminan despacio, hasta incluso pueden ir, mientras lo traen, pegándole. Para ir agilizando un poco, depende de lo rápido que ustedes quieran hacerlo. Como digo, y como dije en el otro video de la granja. En la granja solamente lo utilizo cuando tengo mucho tiempo de sobra y quiero matar todo. Incluyendo las putas vacas o toros, no sé lo que son. Porque dan un montón a su experiencia. Si no, lo uso solo cuando hay frenéticos en los establos. Hay veces que hay frenéticos en los establos peleando y no le podemos dar golpe triple. Entonces, ahí es cuando lo uso yo. Llevo los dos arcos y lo uso en esos momentos. O cuando me sobra mucho tiempo. Generalmente no me sobra mucho tiempo para jugar. Entonces, lo mismo que aquí. Aquí, bueno, pues mataremos todos. Aquí renta un poco más. Si tienen la opción de chuparse al sanador. ¿No? Chuparse al sanador. Y tener doble experiencia. No vayan, o sea, no es del todo recomendable que vayan a la granja. Si que hay muchos frenéticos en la granja y pueden subir bastante de nivel. Pero es que aquí cuando empecemos a activar las alarmas van a salir un montonazo de zombie. Entonces, ahí pues los mataremos a todos. Como digo, en esto aquí. Tienen la flecha ahí. Tenía la flecha clavada. Lo traemos hasta ahí y le vamos pegando así. Para mí esto es más rápido. O sea, le quita menos. Pero no tengo que andar tocando ahí. Ya cuando viene el frenético. Ahí sí, pues nos ponemos el arco de nuevo. Y más o menos así lo hago yo, ¿no? Ustedes ya pueden ir ustedes buscando su propia forma, ¿no? Así que bueno, yo creo que lo que voy a hacer es cortar el video aquí. Y una vez que mate todo, pues haré una muestra ahí de cómo está todo muerto. Porque la verdad, yo creo que ya todos conocerán la gasolinera. Y no hay mucho tiempo más acá. No hay mucho más que explicar. Solo traen los zombies aquí y lo matan. Ya ven más o menos cómo se ubica la cosa esta, la motocicleta. Y poco más. Si quieren, para combinar, porque no quieren gastar tanto tiempo, que es lo que hago yo. Ahora lo estoy haciendo así, pero lo que hago yo es me traigo una sierra. No tengo bien el inventario. Les doy un golpe de sierra, ¿no? O sea, si van a sobrar el sierra, háganlos con sierra. Los frenéticos son dos golpes de sierra. Con una sola sierra limpian todos los frenéticos del mapa sin problema. Pero bueno, esta es una alternativa para no gastar nada. Como digo, va a depender más o menos del tiempo. Si quieren algo de término medio, pues lo que hacen es darle un golpe de sierra. Lo traen hasta aquí y lo terminan de matar. Lo que digo, si están viendo una serie, le dan en automático y solo apretan el botón. Le va a hacer menos daño, ¿no? Pero de pronto están viendo un video, están viendo una serie, no están... Y pueden limpiarse toda la zona sin estar enteramente al pendiente del juego. Porque quédense tranquilos que aquí, más que el hambre, no los van a matar. O sea, solo el hambre. Así que bueno, voy a dejar aquí el video, voy a hacer un cortecito y renovaremos cuando haya matado todo. Bueno. Espérate, antes de arrancar. Que no le quite el sonido y esto nos va a dejar sordos a todos. Ya limpio todo y tenía una duda. Me sonó la alarma y tenía una duda que quería ver. Es si... Eso que dicen, porque lo he visto los que lo comentan. Que si te suena la alarma, te vienen todos los zombies del mapa. No, es como radial. O sea, miren, para mí la alarma recién me sonó aquí. Justo donde estaba el moto. Más o menos por aquí abajo. Me sonó por aquí. Y los zombies que estaban al lado de esta camioneta vinieron. Pero ya los que estaban al lado de esta camioneta ya no vinieron. Y luego los zombies que estaban... Aparecieron zombies nuevos, obviamente. Pero los zombies estos que estaban por esta zona de aquí. Por donde estaba Shane, creo que yo. No vinieron. De hecho, ahí adentro todavía hay uno. No, que hay mucha que está haciendo. Pero lo mataremos ahora en breve. Entonces eso de que te vienen todos los zombies del mapa es mentira. Entonces, teniendo eso en cuenta. Yo lo que quiero probar es ahora, porque creo que hay como cuatro alarmas en total. Si activando otra alarma vuelven a venir zombies o solo limpiando esto ya estaría. Entonces, vamos a ir abriendo... Ah, claro. Sin sonido lindo voy a saber si está sonando otra alarma o no. Bueno, no hace mucho ruido... No hace mucho ruido el... No hace mucho ruido el... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!